suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la gran polémica de ayer del gesto de rubiales de besar a jenny hermoso un beso que se vio que no fue consentido y también de apretar los huevos del gesto de apretar los huevos al lado de la reina y su hija en mi opinión es un gesto bastante desagradable o sea tú cuando tienes un gran cargo en este caso presidente de la federación española de fútbol pues te tienes que comportar no puedes comportarte como un aficionado normal es decir cuando tú tienes un cargo seas ministro seas presidente seas jefe de estado lo que sea pues te tienes que comportar y respetar las reglas y en este caso para mí rubiales pues no se ha comportado rubiales en este caso metió la pata hasta el fondo primero con el gesto eso de besar hasta jenny hermoso pues ha dicho que no le ha gustado el gesto y luego de faltar respeto claramente pues a la reina a la reina y a su hija en mi opinión de apretar los huevos así delante de todo el mundo o sea imaginaos ahora mismo si la puerta hubiera hecho lo mismo que ha hecho rubiales ayer que hubiera pasado hoy aquí en españa con la puerta yo creo que se hubiera armado la más grande vamos yo creo que como mínimo tiene que convocar hoy una rueda de prensa y pedir perdón por los dos gestos feos de ayer es que tú no puedes hacer este gesto siendo el presidente de la federación española de fútbol no lo puedes hacer no lo puedes hacer te tienes que controlar aquí hay algunas reglas que hay que respetar cada uno de nosotros o nosotros cuando en este caso cualquier persona entra a su empresa a trabajar pues delante de su jefe y todo pues coge a su novia la besa a la fuerza aprieta los huevos delante de del supervisor esto que es una selva esto que es esto que es y además delante de todo el mundo todo el mundo está viendo ayer la final del mundial del mundial femenino se hace una auténtica vergüenza a mí en mi opinión lo que ha hecho rubiales ayer es más yo creo que debe dimitir es que debe dimitir no puede no podemos tener un presidente de federación que haces esos gestos el que hizo ayer no lo podemos tener ni lo podemos permitir no lo podemos consentir a las mujeres se respeta rubiales a las mujeres hay que respetarlas y no hay que besarlas si ellas no quieren y tampoco hay que apretar los huevos delante de ellas hay que tener vergüenza hay que tener vergüenza en esta vida si no vamos de mal en peor ahí lo dejo referente al partido de ayer en barcelona contra el cádiz que hemos ganado 2 a 0 pues el tema arbitral me está me está preocupando muchísimo yo sinceramente pienso que hay una orden para perjudicar al barcelona es que no puede ser casualidad que dos partidos consecutivos roban al barcelona descaradamente es que el penalti de ayer al amin yamal el empujón al amin yamal es un penalti de libro es imposible que ese penalti no se pite existiendo el bar es totalmente imposible la única explicación es no querer es no querer pitarlo no querer pitarlo es la única explicación o sea que se vio clarísimo que el jugador se ha ido a por el chaval y le ha dado un empujón pero vamos lo ha tirado lo ha lanzado 5 metros fuera del área y el árbitro dice no es que no es suficiente cuando vas cuando va a ser suficiente cuando cuando le rompe el brazo o el hombro o le parte la pierna ahí sé que va a ser suficiente no luego las tarjetas cada dos por tres amarillas a los jugadores del barcelona solamente por hablar un tarjeta 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 y los del cádiz barra libre patadas entradas provocaciones si yo lo dije yo del vídeo de ayer antes de empezar el partido dije va a ser lo mismo que el getape porque porque los árbitros lo permiten porque los árbitros permiten los abusos contra el barcelona no se castigan los abusos contra el barcelona y el penalti contra contra lewandowski que lo que el jugador del cádiz lo cogió del cuello que parecía lucha libre mma y nada el árbitro mirando para otra zona no me interesa pitarlo porque no te interesa porque tienes la orden desde arriba de no pitarlo no yo creo que la puerta tiene que moverse yo creo que la puerta tiene que moverse seriamente para solucionar este tema porque es cada partido va a ser así contra el barcelona cada partido y luego los parones si el partido daba asco verlo si el cádiz paraba el partido cada tres minutos por faltas o sea qué espectáculo es esto yo ayer me aburrí viendo el partido por esas faltas injustificables o sea dónde está el espectáculo así te vas cree que va a vender la liga en el mundo a china japón a eeuu a oriente medio etcétera así va a vender esta liga te vas pues está bien liga no la va a ver ni el tato si sigue así y quién lo debe solucionar los árbitros para ser el juego amarilla para ese juego a más para ese juego doble amarilla al carrera fuera y ahí los jugadores pues lo van a pensar antes de hacer el juego sucio de bordalás el antifútbol que ha hecho también ahí en el cádiz pues lo van a pensar dos veces antes de hacerlo es que me va a echar es que no lo puedo hacer y ahí vamos a ver el espectáculo de verdad tú ves la premier tú ves la premier equipos de media y baja tabla y ofrecen espectáculo van a por ti juegan contra el city y van a por el city van a por el city no se lo defienden con dos con dos líneas de cinco van a por el city quieren marcar y quieren ganar city aunque acaban perdiendo pero ese es el espectáculo ese es el espectáculo todo no poner dos líneas de cinco y el portero qué espectáculo es eso es una mierda es una mierda de fútbol nadie quiere ver esto yo yo no lo quiero ver yo no lo quiero ver este fútbol yo ahora mismo en la liga solamente veo los partidos del barcelona no veo ningún partido queda asco esta liga verla queda asco esta liga cómo voy a ver yo esta liga yo veo la premier veo al barça y la premier no veo más y a lo mejor en el futuro voy a empezar a ver la liga de arabia que ya es la segunda en audiencia detrás de la premier yo quiero espectáculos señores yo no quiero pagar un pastizal a movistar para ver la mierda del partido de ayer o la mierda del partido del getafe no quiero gastar mi dinero viendo esas mierdas de partido así de simple a ver qué pasa en los próximos partidos pero me da a mí que esto tiene poca solución y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora el barça acaba por fin por un gran problema que lleva arrastrando hace años exactamente desde la salida de Dani Alves el club acaba de cerrar definitivamente el fichaje de Joao Cancelo el gran lateral portugués jugará en el barcelona cedido hasta el verano del 2024 con una opción de compra obligatoria de 30 millones de euros sin lugar a dudas es una brutal noticia para nuestro querido barça en mi opinión es el mejor fichaje que hemos hecho junto al de Ilkay Gundogan y va a ser clave Joao Cancelo para poder competir en la Champions League esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos jurés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos